TIEMPLA 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 Saben que ha de soportar el amor con los deshielos Eso sí, me hace contar Eso sí, me hace contar El no teme a las ataduras y a esos clavos juntantes El no teme a la lujuria, el no teme a que le maten Solo el teme a que le maten Solo el teme a que le maten Tiembla y no era de frío Aquel que dijo no te va y está temblando Tiembla y no era de frío Aquel que dijo no te va y está temblando Saben que ha de soportar el abandono del cielo Saben que ha de soportar el abandono del cielo El no teme a las ataduras y a esos clavos juntantes El no teme a la lujuria, el no teme a que le maten Solo el teme a que le maten Solo el teme a que le maten Tiembla y no era de frío Aquel que dijo no te va y está temblando Tiembla y no era de frío Aquel que dijo no te va y está temblando Saben que ha de soportar el abandono del cielo Saben que ha de soportar el abandono del cielo Saben que ha de soportar el abandono del cielo Está temblando del cielo Saben que ha de soportar el abandono del cielo Saben que noкого